Mi nombre es Vanessa Suki, soy de la empresa Dupont, del negocio de Surfaces. En este momento estamos lanzando en Batimat justamente los colores nuevos de Corian. Son cinco colores los que estamos lanzando en esta oportunidad. Es un lanzamiento que es global, donde estamos mostrando la última tendencia en colores de transiluminación, que son la línea Onyx. Y después por otro lado está la estética Concrete, que son tres colores que estamos lanzando, donde la tendencia es mostrar la parte más industrializada, más urbana, con colores en grises y en cemento alisado, digamos. Por otra parte, en la exposición lo que estamos mostrando es, además del lanzamiento de estos cinco colores nuevos, estamos mostrando el tema de las mesadas de cocina Smart, que justamente es un concepto nuevo de mesadas inteligentes, donde estamos aplicando funciones sobre la misma mesada de Corian. Por ejemplo, en este caso, donde uno tiene la pileta integrada con la mesada, se puede ver el tema de zócalo sanitario, que está esa continuidad del producto y esa imagen de producto monolítico. En este objeto se puede ver también la propiedad de Corian de poder ser translúcido. Entonces, la idea es que se puede tallar, se rutea y después se ilumina por detrás. Puede variar el tipo de iluminación que se coloca, puede ser LED o el color que se quiera, si se quiere algo más cálido o más frío, depende de la tonalidad que se elija. Después, por otra parte, estamos, digamos, los próximos pasos de Corian es unirse a lo que es la tecnología y se está complementando como un producto que se utiliza para, justamente, transmitir y se puede cargar, digamos, a través del material. Se utiliza, se coloca por debajo un cargador de celular y por arriba lo que se puede ver es cómo transmite a través del material y se puede cargar la pieza, ¿no? Entonces, uno lo retira o cuando encinde la luz se está cargando. ¡Suscríbete al canal!